Salimos adelante De cantina en cantina ando tomando Salud, salud, que triste destino Ahora el tiempo ha pasando, nada ya tengo Que por mi culpa andes llorando Que no lloren tus ojos, mi linda mujer Es un castigo que te estoy pidiendo amor, perdóname Que no lloren tus ojos, mi linda mujer Es un castigo que te estoy pidiendo amor, perdóname Que no lloren tus ojos, mi linda mujer De cantina en cantina ando tomando Salud, salud, que triste destino Ahora el tiempo ha pasando, nada ya tengo Que por mi culpa andes llorando Que no lloren tus ojos, mi linda mujer Es un castigo que te estoy pidiendo amor, perdóname Que no lloren tus ojos, mi linda mujer Es un castigo que te estoy pidiendo amor, perdóname Que no lloren tus ojos, mi linda mujer Que no lloren tus ojos, mi linda mujer Que no lloren tus ojos, mi linda mujer Es un castigo que te estoy pidiendo amor, perdóname No lloren tus ojos, mi linda mujer Es un castigo que te estoy pidiendo amor, perdóname Gracias por ver el video